Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración. La celebración de la Santa Misa. Hoy es el décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Williams Loveless de la parroquia San Brendan en Jonestown, Ohio. Yo soy Marta Lewis de la parroquia Cristo el Buen Pastor en Campbell, Ohio. La salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame Señor tu palabra. Hoy es Señor mi oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor de los pobres, Señor ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplicada. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de tu Padre. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes recastaste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí. Hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío, para que les comuniques mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo. Como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijo los ojos, fijos en el Señor están los nuestros. Hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injurias. Saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto. Pero Él me ha respondido, Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me envió a traer la buena nueva a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está sobre mí. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Glorio a Dios. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba, se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, impudiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego, se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si son honestos, ¿admiten que a veces dan por otorgada a la gente que está alrededor de ustedes? Entonces, hace dos mil años, los pobladores de Nazaret dieron por otorgada la presencia de Jesús. Fallaron en atesorar a ese tan especial que había crecido en su medio. La ocasión fue el regreso de Jesús a su pueblo natal de Nazaret para predicar. La gente fue a escuchar al muchacho local que se estaba haciendo un nombre. Pero no podían creer que él tuviera nada que predicarles a ellos. Y por eso, murmuraban cuando él intentaba comunicarles la buena noticia. El Evangelio nos da un ejemplo de sus murmullos. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? La gente estaba familiarizada con el origen de Jesús, pero no estaban dispuestos a dejar que su mensaje tocara sus corazones o cambiara sus vidas. Para los pobladores de Nazaret, era más difícil descartar lo que él tenía que decir que dejar que los conmoviera. Y por eso, hay una conclusión triste de la historia de Jesús predicando en Nazaret. Al final de la lectura del Evangelio, escuchamos lo siguiente, Los mismos pobladores que conocían a Jesús y su familia también se engañaban a sí mismos de lo que él tenía para ofrecer. Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, si somos honestos, tenemos que admitir que no somos también a veces, damos mucho por otorgado. Suspecho que muchos de nosotros asimimos que tenemos meses y tal vez años para vivir nuestras vidas. Pero, ninguno de nosotros puede saber cuándo nuestras vidas llegarán a su fin. En realidad, ¿nos sentimos listos en este punto para encontrarnos con nuestro Creador? Suspecho que muchos de nosotros sentimos que somos bastante buenos y bastante santos con la manera que somos. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Yo pienso que todos sabemos que el Señor quiere que le entreguemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro ser entero. ¿Hemos hecho eso? Hace dos mil años, los pobladores de Nazaret dieron a Jesús por otorgado. El Evangelio nos muestra eso, pero, ¿qué se puede decir de nosotros? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponsul Pilato, fue crucificado, muerto y sebotado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabemos que Dios todo lo puede. Por eso están nuestros ojos en el Señor. Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestra respuesta será, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la voz profética de la Iglesia nunca se apague y proclame la cruz salvadora de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la libertad religiosa en que se fundó nuestro país sea valorada y preservada. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los brazos de los ricos abracen a los pobres y los pies de los rebeldes caminen por sendas seguras. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios todo poderoso, tu poder resplandece sobre nuestra debilidad. Muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te pedimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe en mis manos este sacrificio para el avance y la gloria de su nombre. Con nuestro bien y la gloria de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darse gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, porque creaste al universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, santo, 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 santo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, En unión del coro, de los ángeles del cielo, le pedimos en la tierra paz y amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino tuyo, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Dense fraternamente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos su paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres Señor de alegría, porque eres Señor de alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.